Yo soy ZOOM, ROTAR y PONER LIKE DIRECTAMENTE EN REDES SOCIALES. FACILITO, QUE LINDO TELEVISOR, ¿NO? ¿Y Ustedes no lo creen posible? Veámoslo. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Nuevo Samsung Smart TV. La más avanzada experiencia en televisión. José... José Luis, ¿no? José Luis, señor Ama. ¿De Chincha? Sí, de Guayao. ¿Del Guayao? Sí. Señor Maricarmen, qué bonito que esté acá de nuevo. Ay, muchas gracias. Porque usted está alfemita, ¿no? Sí. Una pausa para ella, Pe, porque ya se está recuperando de su violencia. Yo no entiendo muy bien cómo, con toda la amabilidad que le muestra la señorita Maricarmen Marín, igual tengo que decirlo, el participante ha tomado control de la audición. Y él está diciendo qué hacer, que el público aplauda. Es que eso es bueno. Tiene mucha actitud, mucha seguridad, y eso es muy importante. Gracias, muy amable. Gracias a mi amada y a mi papá. Señor, parece que usted ya tiene experiencia en esto. Bueno, sí, un poquito, pero... Lo que pasa es que yo tengo a mi pareja. ¿Tu novia? Entonces, yo... ¿Tu novia? Sí, yo canto con mi novia. Tú cantas con tu novia, pero primero quiero preguntarte, creo que es obvio para todos nosotros, ¿a quién estás imitando? Sí, señor Mohan. ¿A quién estás imitando? ¡Calimba! 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 ¿No? ¿No es Calimba? Alguien gritó Luis Miguel por acá. No, no soy... Pues acaso, no soy mi amigo, el asistente de cama, Manuel, ¿no? Rosas, Rosas. Rosas. No soy, Osita, no soy. Ahí está Rosas. Ahí está. Está imitando al hambre. No eres Rosas, no eres Luis Miguel, no eres Calimba, eres el general. ¡Yo soy el general! Muy bien. ¿Y vas a cantar solo o con alguien? No, 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 un gatito. Yo le gustó que cantar con mi pareja. Muy bien. Yo quiero que todo el público, por favor, porque ella es poco tímida. Entonces, quiero que todo el público, a la voz este... No deja... La llame. O sea, has venido con él. Sí, he venido con ella. Pero a Naika, a Naika se llama mi pareja, pero a Naika. Claro. Pero ella es un poco tímida. ¿Me entiendes? Oye, pero... ¿Es un mujerón, a Naika? Sí, pero igual. Parece obra de teatro infantil, hay que gritar para que salga el... Por favor, señor Juan. Venido con el speech preparado, ¿no? Sí, pero el speech completo. Estamos con el tiempo. Ya, a la voz este, todo el mundo grita. ¡A Naika! ¿Ya? A ver. Por favor. ¡Uno, dos, tres! ¡A Naika! Ahí está. ¡A Naika! Ven, mami. Ahí está. Me puedo morir mil veces. Ahí está. Más que Anaika, es Anaiko. Anaika, Anaika. Anaika. Buenas noches, miente. ¿Cómo están? Ahí está, qué linda ella. Quédate. ¡A Naika! Súbete, oye. Súbete, que se te ve un poquito la... Sorry, es que me quedo un poquito chico, papi. Ya, ya no te preocupes. Después la guíate con fotos. Muy bien. Anaika, qué linda. ¿Desde cuánto tiempo están juntos? Bueno, la verdad es que hace ya algunos años que estamos nosotros juntos. Y bueno, compartiendo este lindo, esta linda profesión que es la música, ¿no? Muy bien. Muy bien, Anaika y el general. ¿Qué nos van a interpretar? No lo trates, no. No me trates. Un momentito, un momentito, un momentito. La fórmula es, ustedes dicen, yo soy, o nosotros somos, o yo trato de ser, o lo que corresponda. En este caso, que francamente no tengo idea. O trataremos de hacer algo, o lo que fuera. Por ti seré, por ti seré. Y cantan. Seguito, maika, mentir su beita, para desaparecer algunas cosas que están acá. Ya. Que sobran, algunas cosas que están sobran. Sí. Vamos. Yo soy. Es genial. Y Anaika. No lo trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu prima. Y a mí me quieres para mí. Oh, oh, oh. Tú eres mi mamita rica y apertadita, mamita, mamita, llegara apertadita. Tú eres mi mamita rica y apertadita, mamita, mamita, rica y apertadita. No trates de engañar. No, no te gaste, no te gaste, no te gaste, mami. Ay, no más, no diga más. Bravo. Tú estás, tú estás bien, pero Anaika está en una voz muy gruesa. A mí más bien me gusta Anaika. ¿Qué cosa? Maricarmen. I love you, Maricarmen. Gracias. Entre mujeres, entre mujeres se comprende, yo, tú sabes. Claro que sí, tú sabes. A mí lo que... Sabe el funquete, sabe. El funquete. FUNQUETE. Dale, papi, dale. Funquete es lo que yo olerí. Funquete es lo que consiguió. Funquete es lo que yo olerí. Funquete es lo que consiguió. Caramelo. A todas las mujeres les gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. Y a todas las mujeres les gusta el caramelo. Lo chupan, lo sacan. Lo chupan, lo sacan. Caramelo. 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 A todas las mujeres les gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. Y a todas las mujeres les gusta el caramelo. A Vico sí les gusta el caramelo. A Ricardo Morán les gusta el caramelo. A ver, muévelo. Muévelo, muévelo. Pero tenemos la musiquita, me dicen. No, ¿puede decir caramelo de nuevo, Naika? Claro que sí. Caramelo. No. Más fácil morir pardo, pero bueno. Ponemos la pista alta, por favor. Cántenos, muévelo. A ver. Eso. Concentrá, mi amor. Y nos acompaña con las palmas. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás bailando. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Ven a bailar. Ven a gozar. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Muévelo, muévelo. ¡Qué sabroso! Ven a bailar. Ven a gozar. Lara Merci. Me gusta el tío cuando mueve la cintura. Son más sabrosa que la mierda abeja. Tolla, calé, 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 zumbela. Que ese gallo que hay nada en cena. Quiero a Mejelily también en la favela. Pero no quiero ningún chico mariposa. Son muy raros si vienen con su cosa. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás bailando. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo. Y nunca cuando maneje. Tienes un pasito que es así de costadito, Anaica. ¡Costa, bota, bota! Ese cadereo. Chicos, esperen un ratito. Me dice Maricarme que hay un pasito aquí que es el de costado. Sí, por favor, con swing. ¡Eso! Así. Y ahí, y ahí ha estado, de pie ha estado, de pie ha estado bien ante tu papá. Viejo, discúlpame, de verdad. No te sabe el personaje, oye. Disculpame. Muy bien, a mí, a mí me ha parecido muy divertido. Nos hemos reído todos, junto con usted. Ese es un nuevo estilo que lo trajo el general. Para todas las chicas que les gusta el menear. Yo creo que no está el paquete completo. Yo creo que sí. Es una apreciación suya, Fernando. Ahí yo no me meto. Creo que no es momento de hablar de paquetes. A ver, yo voy a dar mi veredicto, yo me quedo con Anaica. ¿Me quedo con Anaica, dicho María Carmen? Yo creo que no debería. Yo voto por Anaica nomás. A ver, a ver. Yo también. No sabía. A ver, perdón. Sí, perdón. Yo también voto por Anaica. Oye, oye, espérate, pero lo que acabo de escuchar acá no sabe. Anaica es un hijo, dice. ¿Cómo es esto? Chicos, ¿quién fue? A ver, un ratito. ¿Quién fue? Chicos, a ver. Oye, papi, un poco de moderación. Ya, se nos acabó el tiempo para la audición. Un poco de moderación. A mí me ocurre una cosa importante con esta audición. Evidentemente, cuando empezó, yo sentía que había acá, era un divertimento, era una gracia. Estaba todo muy divertido. Evidentemente, el personaje de Anaica no va a engañar a nadie. A menos que sea muy tarde, de noche, con poca luz. Este... Como algunos de nuestros auxiliares de cámara conocen. ¿Qué está pasando? Para eso se van al Chiclayo. Bueno, sin embargo, voy a hacer una observación, voy a hacer una observación que probablemente sea sorprendente. Tomate Barraza, a mí me gusta tu imitación del general. A mí me parece que el timbre de voz se parece. Es verdad. Tomate, tú eres un éxito. Te amamos Tomate, tú puedes. Muy bien. Más allá de eso, quisiera que este dúo se separe y yo quisiera preguntarte. Tomate, ¿puedo votar por ti para que entres a la siguiente ronda del casting de Yo Soy? O nos vas a dejar plantados. Como sucedió anteriormente. Yo quiero saber si mis compañeros del jurado votan. De repente votan que no y acá acaba todo esto. Yo voto por Tomate para la siguiente ronda. Tomate, Tomate. Tomate en serio, pues, esta participación y ven a la segunda ronda. Yo también digo que sí. Bienvenido, Tomate, a la siguiente ronda del casting de Yo Soy. Muchas gracias y adiós. Anaica, chau. Muchísimas gracias a todos. Solamente, ¿nos vamos? Ah, perdón. ¿Nos vamos? Esta performance la van a ver en Canadá. Para toda la gente de Canadá, un beso para ustedes en Montreal. Y este viernes 28 de junio nos vemos en Discoteca Karma, que es la despedida de los Barras en la casa. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a Tomate Barras. Un aplauso para Carisma. Y ahora comienzan los refuerzos porque ahora vienen los refuerzos. Muy bien, estamos preparados para ver los refuerzos. Los primeros a encantar serán Marcelo Mota y Alex Lora. Y vamos a ver cómo es que se prepararon para esta presentación. Adelante. Yo soy. Quiero.